Hola, mi nombre es David Mendoza Ortiz, soy profesor e investigador de la Universidad Aeronáutica en Querétaro. Estamos desarrollando un proyecto para lograr recuperar líquidos penetrantes y aparte descontaminar el agua residual que se genera en la industria aeronáutica. La prueba de líquidos penetrantes es una prueba que se hace a los aviones para la inspección de grietas o aparición de daños en los motores. El agua que se usa para limpiar este líquido queda totalmente contaminada y el agua es bastante, de hecho se contaminan alrededor de 100 mil litros por cada vez que se realiza la prueba a un motor. Logramos entonces nosotros desarrollar este método que no usa más que calor para lograr descontaminar el agua y aparte recuperar el líquido penetrante que va a ser usado nuevamente y así evitamos la compra de más líquido. En México estamos creando muchas de las piezas que van a ir en aviones a nivel mundial. Estamos pensando nosotros con este proyecto que si vamos a ser fuerte en eso como Estado y como país, también responder siendo socialmente responsables en cuanto a medio ambiente y en cuanto a la ecología.